hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwatch y bueno nos está felicitando felices fiestas este ha sido un año increíble cargado de eventos y nos gustaría darte las gracias por haber formado parte de él nada de esto sería posible sin el apoyo la pasión y en el trunciono que has demostrado hacia overworld de parte de todo el equipo de blizzard queremos transmitirte a ti ya los tuyos nuestros mejores deseos seguro que el año que viene lo pasamos en grande celebra la temporada con un amuleto de de copo sea como no sé qué es pero creo que para el otro gratis vale nos han regalado esto gente ok unas recompensas ok vale ahí está a ver gente sinceramente ya sabéis que yo cuando me cuando sale la temporada 8 disculpadme estoy todavía un poquito de hecho hoy estoy un poco ronca pero porque hoy he hablado más más no podía haber hablado hoy bueno gente aquí con nuestra querida mercy navideña quiero yo llevo un año esto va a ser un día de reflexión porque llevo un año jugando overworld oficialmente el día que salga fue el día que empecé a jugar overworld creo que es un poco el vídeo va a ser un poco no vamos a hacer una partida pero quiero decir mis opiniones y todo lo que hay yo empecé de hecho con esto de hecho me me gustó muchísimo cuando yo empecé acaban de activar lo de me y de hecho el primero del arcade que jugué fue lo de la caza del jet y gente y me gustó muchísimo y fuimos ahí y me enganchó overworld ya llevo ya un año pero bueno quiero decir unas cosas porque creo que lo he dicho yo tardo unos días en comprarme el pase de batalla de hecho ya voy por el 59 me lo he comprado ya el premium pero porque digamos sí que me gusta el pase de batalla siempre tiene sus más y sus menos como ya lo podéis comprobar pero bueno esta reflexión es también porque en la tienda gente de verdad ser sinceros os vais a comprar estas armas porque aquí son 30 pavos 30 pavos no te crees que son 30 y esto 12 estas armas por separadas y si no un 19 por ciento creo que tienes que ser muy main por ejemplo de mercy o de reinhardt o de ripper para querer comprártelas también estas estas skins de armas creo que están muy caras yo con todo lo que he visto de los precios y todo por cara ahora miraremos esto de los tickets también porque hoy va a ser digamos un vídeo reflexivo vale no no es como los que estamos haciendo de partidas y todo creo que se han pasado ya te tienen que gustar mucho estas armas que te tienen que gustar mucho y que vayas ahí de hecho creo que lo único lo única que me voy a comprar puede ser que sea las y solamente la skin de ella de mersi porque porque mersi sí que también suelo jugarla es que vamos a ver las skins tú realmente no las llegas a ver las llegan a ver tus compañeros de hecho esto creo que también está bien creo que me gusta esta jersey feo pero compraría solamente la skin aunque creo que me gusta incluso hasta más hasta la de verano creo que le pondría más y windsor también está bien en la tienda yo lo veo más como un recolor pero no está mal está está también bien mirar las luces y estás pero sinceramente ya te tiene que gustar todo la pose no está mal la pose no está mal el amuleto es tampoco pero yo sinceramente yo me voy a comprarla si me compro algo las skins lo tengo lo tengo súper claro y yo de esto no no los voy a comprar ahora la polémica a lo que también quiero yo hablar gente lo de invernalia esta skin está bonita porque ahora ahora digamos que vamos a estar ya no es la nadie de cuando nada de cuantos madre mía yo madre mía que no sé ni cómo me llamo cuando sale que tú dices qué guay me encanta todo lo que veo pero no procesas no procesas pues ahora ya ya es un día ya me he puesto a hacer cuentas de todos los tickets y todo y gente no dan las cuentas no dan las cuentas tú te vienes aquí y te vienes a la feria resulta aunque te compres el pase premium de hecho yo ya estoy veis de hecho yo sí que me lo he comprado cinco euros que me ha costado pero bueno sí que quiero conseguir la mayoría de las skins pero es que aún haciendo el pase premium no podemos comprarnos todas las skins no podemos ni todos los cosméticos y aún más si jugamos porque si no jugáramos ya sabéis que estaba del pack ferie invernal que nos dan 575 tickets y lo hacemos pero pero es que no podemos gente 160 160 esta es de overwatch 1 no está mal pero considero que tiene mejores nuestra querida widow maker yo de hecho creo que de todo lo que hay es lo único que que veo es esta de 90 esta creo que es la única que le compraría casi de lo de invernal sale e incluso está también me gusta esta vale 90 y a lo mejor si me da me la compro porque baptist sí que juego pero creo que me gusta incluso a ver un segundo 160 papel de regalo os acordáis que salió hace poquito una skin de reinhard con cartón pues es lo mismo es un recolor gente esto de 160 esta skin es un recolor de la de cartón y esta gente esto también es un recolor es que es igualita es igualita a la del pijama simplemente que le han cambiado los tonos es que incluso hasta las estrellas la llamita todo la forma todo 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 son iguales de hecho esta vale 90 vale de hecho va a ser por prioridad pero esta va a ser mi prioridad por también por los personajes que juego casi de esta sí que la quiero hacer esta sí que sí después me voy a ir a su jugada destacada no es tampoco mucho pero me gusta no está mal después me voy a venir a por esta a por esta y después a por esta y después a por la de baptist yo sinceramente quiero conocer también vuestras opiniones y ya lo que quede quede me pongo a comprar créditos pues si me apetece el graffiti de baptist lo que sea porque gente recordar aunque nos compremos el pase premium una skin se nos queda vacía para conseguir ese skin esa skin que no podremos comprar vamos a tener que ir aquí y entonces comprar si tú no eres main tracer no pasa nada te la tienes que comprar porque porque quieres los tickets estos tickets te van a permitir comprarte ya todo lo de la feria de invernalia si no no se puede y esto tiene si tienes que comprar todo el pack lo de la pose la tarjeta el icono y el graffiti con por supuesto con la skin si también os lo digo si sois main uy no aquí no perdón héroes mirar os lo enseño os lo enseño a ver si si sale no sé cómo estar ahí si está eh a ver no 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 está no está era era de estas que se van que después en un tiempo es lo más seguro que la volverán a ponerla que era que sí que era de cartón era cartón gente estaba recubierto si la encuentro la la habré puesto entonces si mira la del pijama de hilary ese que la tengo uy no la tengo puesta la como segunda es el pijama es el pijama esta es el pijama es el recolor lo podéis ver comprobar con nuestra querida hilary que es igual y ya lo digo por separado nos venimos aquí aspectos aquí por ejemplo la de tracer la podéis compro la podéis comprar por separado en 1900 si no queréis todos los demás cosméticos que tiene si no queréis la pose si no queréis lo demás gente creo que no sale rentable la primera vez creo que no sé qué le pasa a blizzard creo que están haciendo demasiado porque ya con las armas creo que estas armas están demasiado demasiado no me ha sido cada de hecho cuando salió lo del capo ay si me equivoco bueno sí que las tengo las del capo sí que las tengo porque porque sí que son personajes que sí que juego y de hecho a brigitte la utilizo también no la estoy mostrando tanto en cámara pero sí que estoy también con ella también manejando la la de diva la de la de sombra sombra tengo que darle caña también vale me gusta sombra y por eso también me la compré porque porque sí porque me gustaron y creo que sí que valía la pena en ese momento y ahora que no me arrepiento pero gente siempre pensar con cabeza lo digo en cada vídeo si os gusta o no os gusta mi reflexión me gusta mucho overwatch a ver mirar también os lo muestro me falta bien poquito pero estoy la verdad muy agradecida por jugar overwatch por todo el apoyo que le estáis dando al canal de verdad muchísimas gracias porque nunca me ha sí que había subido en este canal lo habéis podido comprobar he subido algunas partidas de valoran de hecho si haya si de repente me apetece subir alguna partida creo que aquí podemos subir alguna de valoran porque también es porque también es una mezcla entre su ter y juego de gente en equipos tener que vencer al equipo contrario vale es lo mismo que valor siempre tenemos que llegar a la meta y a mí me gusta yo cuando empecé esta aventura no me iba a imaginar que íbamos a llegar a lo que íbamos a llevar son más de 800 personitas verdad muchísimas gracias por el apoyo sé que este vídeo es un poco reflexivo pero quería comentar sobre todo en frío todo lo de esto de hecho yo no me las voy a comprar me gustaría saber si vosotras os lo vais a comprar en el vídeo anterior os las mostré y esta es mi pequeña reflexión muchísimas gracias por por seguirme por apoyarme por todo el ánimo que me habéis hecho por todos los consejos que me habéis dado y me seguís dando en el día de hoy de verdad muchísimas gracias se vienen cositas grandes también estoy un poco nostálgica porque también ahora dentro de un par de días bueno a pesar de que es navidad gente pues me toca también un poco de vacaciones y en cuanto me den las vacaciones podremos ya empezar los directos y ya en el 2024 ya también mi horario va a estar más establecido no va a ser tan tan malo y además que estoy estado casi dos meses ya con la garganta pero malísima malísima yo venga ahora me pongo y voy caigo mala y me lo habéis visto pero no sabéis la cantidad de cortes que he tenido que hacer en los vídeos verdad muchísimas gracias por haberme aguantado esos vídeos estos vídeos de atrás y los que me seguís aguantando ahora así que muchísimas gracias feliz navidad eso lo primero también que seáis muy felices que os vaya todo bien gente esto no es una despedida eso tenerlo claro que vamos a seguir simplemente que hoy es el día que decidí subo vídeo de overwatch en este canal que lo tenía muertísimo que no lo sabía no sabía que poner de hecho os lo digo estaba en la cajita de información pero lo digo naida loves canal de youtube canal de los sims y alguna review de algunos videojuegos canal de naida overwatch como su propio nombre lo dice juegos de overwatch partidas noticias todo esto y también naida more que ahí subiremos juegos que no sean ni de los sims ni de overwatch ni de overwatch a lo mejor hago incluso hasta ahí hasta una miniserie la de lego fortnite dejadme en los comentarios si iréis a ver en naida more esos y ahí en naida more voy a subir los directos resubidos si jugamos overwatch como si jugamos los sims ese canal va a ser aparte de subir si me apetece un juego que lo haremos en directo lo subiremos por trozos y subiremos los directos gente para no perderlos no me gustaría perderlos y bueno y nos vemos ya sabéis que la plataforma en la plataforma morada haremos los directos porque creo que en ese momento tweets bueno en este momento mejor dicho tweets nos puede ofrecer más por también por los puntos de canal vale si no ya estoy ya os lo digo que si no estaríamos en youtube pero por ahora vamos a ir a la plataforma morada que a lo mejor dentro de un mes hacemos los vídeos y los directos aquí dependerá pero bueno gente me despido de todos vosotros a mí me hago esta reflexión me ha gustado bastante vamos a seguir dándole caña y nada es que quería sobre todo de deciros esto de todo lo que hay aunque te compres el pase premium siempre te se va a quedar una pero bueno gente ya ya veremos ya espero vuestros comentarios y ahora sí que sí me despido de todos vosotros de hecho en el próximo vídeo vamos a darle a una partida de hibernalia no sé cuál de las de los cuatro madre mía de los cuatro vamos a darle caña vamos a aprovechar también la navidad y hibernalia a ver esas partidas que tal se nos da y gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo feliz navidad gente esto no es una despedida que parece que se nació un poco pero no es simplemente que estoy nostálgica vale así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao